Hace mucho, mucho tiempo, cuando el rey murió, las fuerzas del mal ayudaron a Récnica a conservar la corona. Para salvarse, el joven príncipe Dexter, huyó al bosque donde el bondadoso mago Phineas vivía. ¡Ese soy yo! El príncipe Dexter fue mi primer aprendiz de mago, preparándose para el día que llegaría a ser rey. Pero la magia puede ser engañosa, como lo descubrió cuando una burbuja de infusión creó tres construidos, Winky, Bob y Bob. ¡Tres monstruos mágicos y un joven príncipe! ¡Yo los llamo los pequeños magos! ¡La espada cantarina! ¡La espada cantarina! ¡Buenos días, niños! ¡Buenos días, señor Mírias! ¡Au! ¡Ay, Dios! ¡Oh! ¡Buenos días, señor Mírias! ¡Buenos días! ¡Buenos días, señor Mírias! 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 ¡Buenos días! Bo, adelante, es tu turno Ay, bueno, bueno Nuestro proyecto se llama Un encantamiento mágico para desaparecer cosas, ¿sí? Dexter ¡Gan! Tengo aquí también tu bebé Y yo, Bo Primero se necesita algo que se quiera desaparecer Como la basura, por ejemplo Enseguida agregamos nuestra poción secreta Sí, después hicimos las palabras mágicas ¡Viste, base! ¡Viste, base! Pues claro que funcionó, ¿tú qué creías, eh? De inmediato toda la basura desapareció Pero no se fue muy lejos Quizá era Disler, Dazzle, Swizzle, Swizzle, Swizzle Quizá este encantamiento para desaparecer cosas necesita más práctica Dexter, práctica no más Vaya, nuestra magia es terrible Ni la mención de Dexter Nos sacó del salón de clases, ¿no? Sí, pero nunca sacará a Renwick del castillo de mi padre Y fuera de mi trono Dexter, muchachos Quiero que olviden lo de Renwick Y practiquen su magia mientras yo esté fuera ¿Practicar? Salte para ayudar a un duende Claro, convertirlo en zafo Recuerden ahora, practicar, a practicar y a practicar Pero no tenemos tiempo para practicar Nos tenemos que deshacer de Renwick ¿Pero cómo, señor Dazzle? ¡Eres grande y malvado! Sí, ya fácil, si encontraramos la espada cantarina perdida ¡Ah! ¿Qué es eso de la espada cantarina perdida, eh? Mi tía escueta llanamente es la espada más poderosa en todo el mundo Yo saqué esto de uno de los libros de piñas ¿Qué pareces de dibujos, no? Gracias, Wink Fue algo que encontré de chiripada, pero... ¡Ah, ya me he hecho! ¡Yupi! ¡Qué gran noticia! Vamos a buscar esa espada cantarina Eso es imposible, Dexter Está perdida en algún lugar en la... en la selva negra ¡Ah, ya te voy! ¡No te esperaste, Rey! ¡Ya! ¡No es tan horripilante como crees! Horripilante o no, nosotros vamos a la selva negra y encontraremos la espada cantarina Y entonces sí, que se cuide Renwick ¡Incución y burbucas! ¡Conviértanse en un esposado mortal! Yo, el rey Renwick, invoco a todos los poderes del mal Pon atención, Juan Pronto sabremos el paradero de ese miserable y pequeño mocoso ¡Príncipe Dexter! ¡Ah, perdón, madre! ¡Clo! ¡Clo! ¿A dónde vas? ¡Te traje tu comida! ¡No tengo hambre! ¡Ah! ¿Qué voy a hacer con esta muchacha? ¡Fuerzas del mal de toda la tierra! ¡Háganse presentes! ¡Yo lo ruego! ¡Ay! ¿Qué puedo servir de viado, Renwick? ¡He buscado a lo largo y ancho del gran bosque ese miserable y pequeño rapazuelo, Príncipe Dexter! ¡Pero nunca he podido encontrarlo! ¡Puedes verlo! ¡Sí! ¡Veo al príncipe ahora! ¡Viaz a la selva negra en busca de la espada cantarina, perrecida! ¡Espada cantarina! ¡Ese pequeño tonto! ¡No existe tal cosa! ¡Es un mimo! ¡No, mi amo! ¡Es una realidad! ¿Realidad? ¡Sí, mi amo! ¡Entonces esta es la espada más poderosa de todo el mundo! ¡Tiene que ser mía! ¿Y dónde está esta espada cantarina? Está escondida en una cueva de rojo de... ¡Espera! ¡No lo puedes irte! ¡Que te lo ordeno yo! ¡Dime en dónde está la espada! ¡No! ¡No! ¡Soy su mano! ¡Dime en dónde! ¡Guardia! ¡Mi majestad! ¡Ali está mi caballo! ¡Iremos a la selva negra! William, debes llevar esto al príncipe de Excel Sí, es muy importante, ¿comprendes? ¡Eso es la selva negra! William, yo sé que es horrible, pero es un asunto de vida o muerte Con cuidado, William ¡Yote! 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 ¡Eso es la selva negra! ¡Oh! ¡Eso es la selva negra! ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, mamá! ¡No! ¡Señor, no me gusta esta selva negra para nada! ¡No es la bebé! ¡No sé, William, pero si esa espada cantarín está aquí ¡Vamos a encontrarla! ¡William! ¿Un mensaje de Claude? ¡Tenido Dexter! ¡Estás en un grave peligro! ¡Renwick sabe que tú estás en la selva negra y va a atraparte! ¡Ay! ¿Qué significa eso de que Edwin viene? ¿Para acá? ¿Aquí? ¡Qué maravilla! ¡Sensacional! ¡Excelente! ¡Estupendo! ¡Wenglin! Necesitamos un informe de reconocimiento ¡Tenido, señor Dexter! ¡Le encargo a la bebé! ¡Edwin! ¡Edwin! ¡Viene para acá! ¡Viene, señor Dexter! ¡Tenemos que escondernos! ¡Tenemos que escondernos! ¿Dónde nos? ¿Dónde? Y aquí no hay ningún lugar donde esconderse ¿Dónde nos escondemos pronto? Todos son muy listos, Claudia Están muy cerca, lo siento ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Es el príncipe! ¡Bátamelo! ¡Bátamelo! ¡Dónde está! ¡Dónde ésta, Marcio! ¿Quién está ahí? Sí, ¿quién? Es, es, es la espada cantarina ¿La espada cantarina? Sí, encontramos la estrellada espada cantarina ¿Ves cómo me dibujó? ¡Qué bonita! Vamos, ayúdenme ¡Ay, estás fuerte! ¡Más fuerte! ¡Estoy libre, estoy libre! ¡Esta espada cantarina, esa soy yo! ¡Yo te haré rey de todo! ¡Solo creo! ¡Y lo logré! ¡Es increíble! Renwick, más vale que te cuides ahora Lo echaremos del reino para siempre Sin ese sentirá orgulloso Sí, ahora sí vamos a ser unos héroes de verdad Espada, guíanos hasta Renwick ¡Renwick, Renwick! ¿Para qué quieren ustedes a Renwick? ¡Sujétense! ¡Oh, oh! ¡Cuidado, Renwick! ¡Aquí vamos! ¡Oh, no, 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 le dijeremos de ti, ¿eh? ¡Tiririrí, tiririrí, tiririrá, tirirí! ¡Ya llegamos! ¡Aquí está Renwick! ¿Qué es esto? ¡La espada cantarina! ¡Alto! Obedece de inmediato, Renwick Y devuelve la corona de mi padre Dame esa espada, pequeño granuja Adivina qué, Renwick Ahora vamos a ir al castillo, allí Y vamos a tener nuestras propias habitaciones Y nunca más te usarás miedo Nunca La corona, Renwick No te precipites, muchacho Puedo darte tesoros mucho más valiosos Que esa vieja corona Sí Toma este anillo mágico Sus poderes son mucho más grandes Que esa espada insignificante ¿Sí? ¿En serio? Claro Compruébenlo ustedes mismos Todavía tienes mucho que aprender, muchacho Ahora la espada cantarina es mía Es verdad Ahora le pertenezco Así es la magia Es caprichosa Ay, ay, qué dolor Qué horrible Llévenselos al calabozo Y guarden un lugar para su adorado mago Porque muy pronto les hará compañía Espada Esa miserable de Pimio Esa miserable de Pimio Donde se encuentre Yo lo alcanzaré ¡Pimio! Sí, yo también Bien ¡Oh, no, qué pasa! ¿Dónde están los muchachos? Uy, encontraron una espada cantarita No me digas que fue una perseguida Si no viéramos como transportarnos al castillo ¡Rápido! ¡Ay, no arranca! ¡No lo enciende el calentador! ¿Cuándo inventé esto? Le llamé carro golpeador Pero no recuerdo, ¿por qué? No, y ahora recuerdo por qué le llamé carro golpeador ¡Ese es! ¡Ese es Pidia! ¡Este es! Pues, ¿qué piensas, muchachos? ¿No es divertido estar de regreso en el castillo de tu padre? Tengo una pregunta ¿Cómo vamos a salir de aquí? Pregúntale a él, él es el príncipe Se han ido ¿Todo saben qué hacer? Podemos ir allí solo una vez más ¿Viste? ¡No! No te preocupes ¡Vamos! Guardia, guardia Mis amigos han escapado ¡Silencio, cucaracha! Aquí nadie escapa de este ¿Por qué quieren, eh? ¡Ahora! ¿Qué tendrías de aquí? ¡Vamos a ponernos en la paleta! ¡Me las ponerán todas juntas! ¡Lábranme! ¡Déjenme salir! ¡Atrás! 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 ¿Y ahora qué? Pregúntale a él, él es el príncipe Usaremos el encantamiento desaparecido ¡Eso fue porque nos equivocamos! Se supone que es Swastle, Twizzle, Dadle, Dice Eso creo ¡Swasso, Twizzle, Dadle, Dice! ¡No se llamó! Por supuesto que esperaba ese accidente Venga, tenemos que detener a Renko antes de que encuentre a Pinias ¡Ven, ven, ven! ¡Por aquí, ven! Espadas, ¿a dónde vamos? Está ese mago miserable en mi castillo Ahí está, ahí está Te vas a sentirlo en el aire Entonces, nunca podrá salir con vida de ahí No hay nadie Ahora hay que salir de aquí y encontrar a Renwick ¡Yo me encontré! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Pregúntale a él, él es el príncipe! ¡Bom, deja de decir eso! ¡Luego, Pinias! ¡Sal y enfrenta tu destino! ¡Aquí estoy, Renwick! ¡Luego, Pinias! ¡Quiero la espada! ¿De veras? Pues tómalas si puedes ¡Vale, Wissam! ¡Tu mafia no sirve aquí, mago! ¡Con esta espada yo soy el brujo más poderoso del fondo! ¡Vamos, Pinias! Demuéstrale quién es el mejor ¡Déjate de tonterías, mago! ¡Tu magia no me llegaría a los talones! ¡Ya lo veremos, Renwick! ¡Cálmense! ¡No se enfaden! ¡Todavía tengo mucho que hacer! ¡Por favor! ¡Esa espada es mía! ¡Guardias, atrápelo! ¡Eso no es justo! ¡Bien, Bájame! ¡El sujeto es el señal! ¡Qué bien! ¡Te dije que nunca podrías derrotarme, Pinias! ¡Mi espada! ¡Mi espada! ¡Sí! ¡Tu espada! ¡No! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Mi espada! ¡Ahora déjenme de todas, señor Pinias! ¿Por qué tú lo dices? ¡Nunca! ¡Es el alma! ¡Yupi! ¡Muy bien, gente! ¡Te muestran quién es el príncipe! Sí, con la espada cantaría, puedes gobernar al reino entero y hasta el mundo entero. ¡Exacto! Yo no hay un problema, Dexter, mientras exista esa espada, no habrá paz en el mundo, la gente le temerá y luchará por tenerla. ¡Mira el problema que ya ha causado desde que la encontraste! ¡Ay, no! ¡No, otra vez! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Abelor! ¡Señor Pinias! ¡Pujétete! ¡No! ¡Ese miserable de Pinias! ¡Algún día me lo has fallado! ¡No! ¡No! ¡Estoy cierto, señor Dexter! ¿Cómo es para ti ese encantamiento que desaparece con sus funcionarios? Bueno, son las cuestiones práctica, práctica y práctica. ¡Ja, ja, ja! ¡No, nada! ¡Un duendecillo feo! ¡Señor Pinias! ¡Señor Pinias! ¡Venga a ver! ¡Sí! ¡Venga a ver! ¡Santo cielo! ¿Qué es esto? ¡Eso es lo que vamos a hacer a ese abominable Red Rainwig! ¡Sí! ¡Que nos apurimos a más presión! Bueno, ya voy a decir que ese es un conjuro maravilloso, niños. Solo recuerden concentrarse. ¡Recuérdenlo! No, no te preocupes, Pinias. ¡Felizmente! ¡No importa! ¡Vete! ¡Bueno, no te detengas! ¡Venga! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Se va a caer! ¡Ay! ¡Ay! ¡No necesitan! ¡Conténtense! Muchas gracias, mam. Bueno, pero asusté a la mosca, ¿no? ¡Ah! ¿Verdad que es un gran encantamiento, Xenia? Estamos listos para usarlo con Renwick. ¿Qué? Sí, queremos hacerle evitar a Renwick en el aire y dejarlo ahí por días, tal vez años. ¡Sí! ¡Un millón de millones de años! Un plan muy ambicioso, niños. Pero ¿cómo van a mantener en el aire a Renwick si no lo pueden hacer con una simple mesa? Pues, todavía no lo perfeccionamos, señor, pero lo lograremos, ¿de acuerdo? ¡Sí! ¡Hablan como un verdadero saber si es de magos! ¡Tengo un trabajo! ¡Sí, señor! ¡Ay, aquí está, Xenia! Y dice, recolectar leña y muchas moras. Pero, Xenia, somos aprendices de mago. Necesitamos trabajos importantes. No sean temerosas. Y este es uno muy importante. Las cosas de la lista son muy importantes para mis encantamientos. Ahora vayan a cumplirlo. ¡Sí, señor! Su majestad, los reales recaudadores de dinero han regresado. ¡Sí, señor, 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 señor! Sí, señor, 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 señor. ¡Dení dinero del distrito, su majestad! ¿Y tú qué es lo que me has traído, eh? Disculpe, majestad, todo lo que tengo es este. Un extraño duendecillo buscador. Esa es la más horrenda, la más miserable excusa para un... ¿Un duendecillo buscador? Sí, maestad Se dice que pueden encontrar cualquier cosa, en cualquier lugar, en cualquier momento Es muy interesante, ¿verdad? Acércate, duendecillo buscador, acércate ¡Vadá! ¡Badá! ¡Vada, cabrón! ¡Vadá, cabrón! ¡Vadá! 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 Por favor, majestad, déjeme ir. ¿Usted no me quiere? Yo ya no soy un feo duendecillo. Cierto, pero dime, duendecillo, ¿te gustaría verte así? Mi magia puede convertirte en el duendecillo más guapo de toda la Tierra. Primero, debes encontrar al príncipe Dexter y traérmelo. ¿De acuerdo? ¿El príncipe Dexter? Bueno, yo no sé. ¿Para qué lo quiere? ¿De acuerdo? De acuerdo. Este parece un lugar inmejorable. Hagamos el trabajo aquí. Ya, bebé, ya recogeremos las bellotas. Bueno, don, nosotros conseguiremos las moras. ¡Muchas moras! ¡Las moras son muy aburridas! Empecemos en este árbol. ¡Las moras son muy aburridas! ¡Las moras son muy aburridas! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré al príncipe Dexter! ¡Ay! 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 Me siento, siempre hago cosas tontas. ¿Podrías quitarte de encima de mí? ¡Ay! ¡Eso es un duendecillo horrible con H mayúscula! Señor Trump, esa vez es muy amable. Es verdad, pero no es amable. Bueno, algunos lo tenemos y otros no, lo tienen. ¡Qué danidoso! Hola, me llamo Rey y soy un duendecillo buscador. ¿Dónde sigue el buscador? He leído sobre los duendes buscadores. En las llaves de piñas dice que pueden encontrar cualquier cosa. ¡Sí, señor! ¡Tenemos muchas cosas que buscar! Especialmente muchas, mora. ¡Ah! ¡Son fáciles de encontrar! ¡Ah! ¡Sí! ¡Entonces pues a las gama puedes encontrar algunas, delfito! ¡Ah! ¡Van a ver en ese árbol y en ese allá! ¡Y en ese allá también! ¡Y allá van a encontrar muchísimas moras que allá también! ¡Y allá arriba! ¡Eso es maravilloso Rey! ¡Muchas gracias! ¡Fue un verdadero placer! ¡Sí! ¡Llegamos Rey! ¡Hogar, dulce hogar! ¡Aquí vivimos! ¡Pero tienes que prometernos que no se lo dirás a nadie! ¡Aquí es un secreto! ¡No se preocupen! ¡Ni siquiera yo hubiera podido encontrar este lugar! ¡Entra a conocer a Pinias! ¡Polvo de plata y vinero! ¡Esencia de estramonio! ¡Aquí están todas las cosas que ordenaste, Pinias! ¡Yo encontré las mellotas! ¡Y yo las moras! ¡Rayos! ¡Son muchas! ¡Las moras son bastante difíciles de encontrar! ¡Sí, bastante difíciles! ¡Nosotros no las encontramos! ¡Fue nuestro amigo! ¡Pel! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, Irán, amigos! ¡Lo lamento mucho! ¡No, Irán! ¡Ah, yo lamento! ¡No no he escuchado eso antes! ¡Ah! ¡Pel! ¡No tienes dónde vivir! ¡Mi amigo tampoco! ¡Porque los dos de suenecillos piensan que es feo! ¿Qué? Bueno, parece que ahora ya tienes amigos, Ralph. Y puedes quedarte aquí un tiempo si quieres. ¡Gracias, señor! En este momento hay una emergencia que debo atender. Un callador cerca del mago necesita mi ayuda. ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, chiquitas! ¿Qué opinas, Irán? Estoy seguro que ustedes, muchachos, lo atenderán hasta que regrese. ¡Mañana! 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 ¡Fantástico! ¡Mañana! 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 Esta magia te la combatea, Rangui. Mi magia te puede convertir en el duendecillo más guapo de toda la Tierra! Si encuentras al Príncipe Dexter y me lo traes... Que pueden cortar las renguas si quieren ¿Puedes? ¿Cómo? ¡Narizos chaves! ¡Perfecto! Hasta que vamos a poner a este desalmado renguas donde queremos ¡Sí! Y por fin llegan los renguas ¡Veo! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Quién encuentras al príncipe de este? ¡Quién me lo trae! ¡Uy! ¡Está por aquí! ¡Cerca de los pozos de lodo caliente! ¿Es un hogar penebroso? No, si no te acercas demasiado al hoyo Ahí es donde vive el monstruo malvado ¡Ay! ¿Mi monstruo malvado? Sí, sí, sí Pero casi nunca sale ¡Ay! ¡Cualo cuando se enfurece! ¡Sí! ¡No! ¡Pase! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Ay! 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 Lo siento ¡Disculpe! ¡Es la primera de él! ¡No es a propósito! ¡Ah! ¡Fue un accidente! ¡Sí! ¡Fue un accidente! ¡Sí! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Un accidente! ¡No te preocupes! ¡El gron siempre es así! ¡Ay! 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 ¡Te siento mucho! ¡No nos cometemos errores! ¿Verdad, Texter? ¡Sí! ¡Y ya son los errores del duendecillo! Ese es el problema, señor Filias. Esa maldita roca. En poco tiempo va a reducir nuestra casa a polvo. Amigo leñador. Pienso que todo lo que necesitamos aquí es uno de mis encantamientos especiales de levitación. ¡Atrás de la raya, por favor! ¡Abracadabra! ¡Qué sencillo! ¡Ya casi lo logramos! ¡Ahí va, horrible Redwood! ¡Sí, horrible Redwood! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Sí! Señor Filia, ¿qué sucede? ¡Otra paz está interviniendo, debilitando mi encantamiento! ¡Ay, brinque! ¡Sí, le demostraremos al ángel! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Oh, no lo lograrás! ¡No! ¡No! ¡Vamos, concéntrense! ¡Vamos! ¡Tenemos que estar listos para el verdadero Renwick en la mañana! ¡Abracadabra! ¡Quiénquiera que seas! ¡Si quieres hacer trampa! ¡Te equivocaste! ¡Adiós cogerse, mago! ¡Adiós cogerse, mago! ¡Adiós cogerse! ¡Ay, ay, ay! ¡Algo está fallando! ¡Concéntrense más! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué pasó lo que sucedió? No estoy seguro, Winkle Supongo que nuestro encantanito fue demasiado poderoso ¡Qué bien! ¡Dachas! ¡Oh, finitas! ¡Ay! Me dijo alguien había más en el bosque empleando un encantamiento de levitación ¿De verdad? ¡Dexter, vivos, muchachos! ¡Ah! Uno de mis placeres favoritos un baño caliente del lobo ¿Alguna señal del príncipe Dexter? Todavía nada, majestad No importa Ese repugnante duendecillo lo traerá Y ahora a mi baño Dexter, ¿está seguro que esta es una buena idea? ¡Sí! Anoche nuestro encantamiento de levitación fue todo un fracaso Anoche estaríamos cansados, Gum Hoy es otro día Y pronto tendremos al rego encolgado para que se seque ¿Qué pasa, señor Ralph? El señor Ralph está allá en frente ¡Vamos! No, Ralph Tú hasta aquí llegas ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué sucede? Díganmelo Porque tú eres nuestro amigo No queremos que te metas en problemas ¡Claro! Nosotros los magos experimentados Nos encargaremos de todo ahora Gracias por tu ayuda No podríamos haber encontrado a Renwick sin ti ¡El bebé te quiere! ¡Vamos! Bueno, ahí está A las tres empezamos el encantamiento ¿Listos? Uno Dos ¡Ren! ¡Es una trampa! ¡Una trampa! ¿Qué es eso de una trampa, eh? Renwick dijo que si lo llevara a él Me convertiría en el duende más guapo de todo el mundo ¿Entonces tú solo dijiste que eres nuestro amigo? No creo Que a mi bebé le simpatice Sí, lo dije Nunca confíen en un horrible duende Se lo dije ¡Corren! ¡Corren! ¡Tengo al duende! ¡Atrapen al príncipe! ¡Sigue corriendo, Winkle! ¡Ocúltense todos! ¡Ah! ¡Señor Dexter, sujétense! ¡Eso es el del depresa! ¡Ah! ¡Ah! Sé que esos pequeños bandidos están por aquí ¡Lo sé! ¡Lo siento! ¡Muévanse! ¡Vamos! ¿Dónde están? Pensé que estaba con ustedes ¡Auxilio! 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 ¡Fíjense, por favor! ¡Fuérdeme! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Te quiero emocionar! ¿Dónde le atrapó? ¡Oh! ¡Qué arena! Quizás nosotros podamos ayudar ¡Sí! ¡Bienven! Y debemos darnos prisa ¡Lulú! ¿Prisa, tiña? ¡Díganme! Susano mentiroso Podría haberte vuelto guapo Más de lo que alguna vez has soñado Pero ahora permanecerás feo Por el resto de tu miserable vida Que afortunadamente no durará mucho ¡Bájenlo! ¡Auxilio! ¡Eloye horrible! ¡Adiós, duende! ¡Auxilio! ¡Qué silencio! ¡Qué silencio! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Deje el cantamiento de la invitación! ¡Ponceso ahora! ¡Resiste, Ralph! ¡Concéntrense, muchachos! ¡Concéntrense! ¡Auxilio! 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 ¡Es una tarea vez que cometes ese error! Pero está bien ¡No me importó! ¡No me importó! Pero si no te comes este espadrago No te voy a dar gacetas de miel Te ves como un duendecillo nuevo Gracias a todos ustedes Ustedes son los primeros verdaderos amigos que deben encontrar en el mundo Y pienso que de ahora en adelante no será tan difícil encontrar amigos Entre los duendecillos, claro Te vamos a extrañar a él Toma que lo hice para ti Oh, está precioso, gracias Nunca los olvidaré, a ninguno Y bueno muchachos, felicidades por otro trabajo bien hecho Un trabajo muy importante, sí No fue nada señor Phineas Claro, claro Voy a extrañar a Red por aquí ¿Por qué señor Phineas? Siempre podemos necesitar a alguien que sea bueno para encontrar cosas Como mis lentes Yo soy bueno para encontrar cosas Ahí están No No, 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 no. No, 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 no.